Me quiero vivir, pero ya no olvides de lo que vivimos ya No sé si te recuerdo, no hay la duda que se casara Pero sabes por qué te hacen vivir que yo Que con mi corazón se fue a mi tren y se llevó Tengo esperanzas para un nuevo amor Se fue a mi tren y se llevó Un universo de ilusiones para amar Me decidí vivir sin ti Porque se fue a mi tren Se fue a mi tren Hoy sé que lloras por ti Pero te digo algo que me sufrí Esperando por ti Se fue a mi tren y se llevó Tengo esperanzas para un nuevo amor Se fue a mi tren y se llevó Un universo de ilusiones para amar Pero me decidí vivir sin ti Porque se fue a mi tren Se fue a mi tren Gracias por ver el video Gracias.